Chía Despierta es una actividad que se realiza gracias al apoyo e impulso de FENALCO. Ella pretende brindar una mejor actividad económica a todos los comerciantes del municipio de Chía. Bueno, la jornada Chía Despierta es una iniciativa que se hace a través de FENALCO, que es la Federación Nacional de Comerciantes. Teníamos prospectado inicialmente hacerlo para el mes de amor y amistad, pero no tuvimos la participación masiva del comercio en general. Razón por la cual cancelamos la actividad para hacerla en el mes de diciembre, que de acuerdo a una encuesta que realizó FENALCO a nivel nacional, y nosotros la reforzamos en el municipio de Chía, esa encuesta, una de las fechas más importantes y que más consumo se genera e ingresos para los comerciantes es en diciembre. Entonces estamos calculando organizarla para el mes de diciembre, antes de Navidad, que es una fecha importante, y esto lograríamos que se dinamice el comercio. Lograríamos que ellos generen sus promociones, sus descuentos, y hacer una actividad bien bonita y ojalá, contando con la convocatoria de ellos, que es fundamental para estos eventos.